Tomahaus infinitos Tomahaus infinitos No puede ser, Jason, ¿eso verdad? Sí, es verdad señores, hoy vamos a aprender A echar unos pa' unos Con los Tomahaus infinitos Eso está de lugo señores, ¿por qué? Porque como de momento no tenemos balístico, no pasa nada Tenemos Tomahaus a tope, así que no hace falta Ni que vayamos a cuchillo Y Tomahao, podemos jugar solamente A Tomahao, eso es una verdadera Barbaridad chicos, así que, no quiero hacer El vídeo largo, quiero hacerlo corto, pegarle Un like al vídeo, suscribiros Al canal, si os mola el rollito de Tomahao y demás Seguidme en mi Instagram si queréis estar Al tanto de todo, que Youtube últimamente No publica las cosas como debería, y nada, voy a pasar Y a explicaros como tenemos que configurar Una partida para echar unos pa' uno Con los Tomahaus infinitos, vamos al lío Mirad, lo primero de todo, le tenemos que dar A los palitos con circulitos que hay ahí abajo Entre buscar partida y lo otro, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer señores? Pues nos hacemos La clasecita con los Tomahaus y demás, ¿vale? Y seguidamente, no sé si, nos ponemos un franquito Que queda muy bien para pegar algún noscop Me molan los noscop, y seguidamente Señores, vamos a Poner contra todos Me gusta el mapita de Slum para echar los uno pa' unos El primer uno pa' uno que me eché por ese mapa Así que a partir de ahora hasta que no esté Nukiton van a ir Todos ahí del tirón, entonces Iremos a configuración, a reglas De la partida, pondremos tiempo Ilimitado, como sabéis siempre Hay que ponerlo ilimitado o ponerlo de una hora Partida a 20 puntos, a mí me gusta 20, a 20 que me gusta 30 Yo en 20 lo veo bastante bien Luego evidentemente pondremos el minimapa Constante, activado Pues por, no sé, las privadas se juegan con el minimapa Activado y ahora viene el paso importante ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues tenemos que ir, ahí no, en salud y daño No es, es en el apartado que hay justo abajo De recuperaciones y tenemos que tener El equipamiento activado Tenemos que tener el equipamiento en sí, como ya estaba Y abajo pone recuperación Del equipamiento, pues el tiempo Está en normal, de normal, está en normal Lo tenemos que poner en instantáneo ¿Vale? Una vez esté en instantáneo Cada vez que tiramos un tomajado Vamos a tener otros dos para tirar ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tiramos dos tomajados ¿Cuántos tomajados vamos a tener para tirar? Muy bien chicos, vamos a tener dos más para tirar O sea que vamos a tener tomajados Siempre a tope para tirar Así que nada chicos, si queréis ver privaditas Con tomajados infinitos, pegarle like Si queréis que haga un directo jugando con suscriptores Con tomajados infinitos, pegarle like Que seguramente lo haga hoy Si veo que tiene mucho apoyo y poco más chicos Os dejo con una partida que me he echado con Gatariana Con los tomajados infinitos para probarlo Espero que os mole Y hasta la próxima Chao Soy el mejor pero siempre hago trampa Bebo dinero al casero de Holanda Soy un encanto si pagas las pantas Ábrela más que si no te atragantas Todos me odian pero ella me aguanta Aprieto y aprieta y me araña la espalda Las niñas bonitas pagan en mi barca Pierdo el amor pero gano las cartas Voy a silbar si no suena la flauta Esos raperos me riegan las plantas Cuanto más daño me hace más me engancha Solo lo quiero si no me hace falta Yo lo rompo porque tengo más ¿Tú quieres dar pena pena en lo que das? ¿Quieres monedas para bañarte en cash? Pero te pasa la vida recogiéndolas Si saco a las pa' volar Saco a las copetas de perdigones Porque esos cabrones me quieren matar Pero nunca me dan Pero nunca me dan Si saco a las pa' volar Saco a las copetas de perdigones Porque esos cabrones me quieren matar Pero la escopeta está desviada Sufrir es jodido Yo lo hago muy fácil Raperos me dan la pata como Lassie Con la toseína te sientes muy chachi Yo vivo enganchado Al Darcy Si me siento mal Pues me cambio de silla Me pongo a nadar Hasta ver la otra orilla Ni roja ni azul Cojo las dos pastillas Me da igual si es oro Lo quiero si brilla En mi mano son arcillas Me llamas papá cuando saco la hebilla Digo más mentiras que en toda la Biblia Álvaro Jeda en Alaska buscando la India Subo al escenario solo para pegar gritos Ser tan chulo en algunos estados es delito Te miro como si ya fuera rico Lo repito Subo al escenario solo para pegar gritos Ser tan chulo en algunos estados es delito Te miro como si Soy una caja dentro de un cajón Soy un vago dentro de un vagón No me llames ilusión No tengo ilusión Lo uso y lo tiro Y no pido perdón No Nunca estoy en casa cuando llama el karma Deja tu trabajo y tócame las palmas Entre los garitos más pijos en chándal En una rave punky con jersey de marca Ella va a quererme da igual lo que haga Ellos van a odiarme aunque no haga nada Borracho en un garito subterráneo en Praga Yo de importación tú no me importan nada Me quedo parado y nunca me adelantan Me quedo tu cacho de la puta tarta Dice mi abogado que no vaya a chancla Dice demasiadas cosas como pa' escucharlas Tienes Pocomundes, demasiados Youtubers Los amigos más amigos cuantos más factures Eres el mejor de España pero nunca subes Te dejamos que le eches la culpa al autotúnel Si saco a las pa' volar Saca a las copetas de perdigones Porque esos cabrones me quieren matar Pero nunca me dan Pero nunca me dan Si saco a las pa' volar Saca a las copetas de perdigones Porque esos cabrones me quieren matar Pero es que sos muy malos, tío Chau! Chau!